Ojalá hubiera algún tipo de taviata que directamente no necesite de un cable, sino que fuera mediante YouTube. Creo que eso nos facilitaría a muchos el trabajo. Muy buenos días, tardes, noches o de ahora, ya que estén viendo este video. Yo soy Goldbox, Mold87, pero para muchos de ustedes pueden llamarme Bonnie. Sí, ya sé que cambié de look de repente. Actualmente, Goldbox es mi nombre artístico, sin embargo, ha sido objeto de muchas burreas. En especial de un acosador que incluso ha imitado mi Twitter y todo. Yo ya he tratado de denunciar a esta persona porque incluso ha estado sacando comentarios homofóbicos, transfóbicos. Y ha estado acosando a mucha gente que tengo de amigos. Porque realmente lo quería denunciar porque realmente me parece un peligro. Porque además de estos comentarios homofóbicos, transfóbicos, da muchas amenazas de muerte o que se mate. La gente dice que se mate y todo esto. Y llega a ser en un punto estresante. Y bueno, lo único que les puedo decir, no puedo dar el nombre, pero pues sí les puedo dar pistas. La persona que se está haciendo pasar por mí tiene una letra, la última letra de la X, cambiada por otra letra. Entonces, pues fíjense que por el momento, si quieren mi Twitter, yo se los dejo en la descripción. Yo solo tengo que advertir eso. Acuérdense que si van a mi Twitter, tiene que ser el nombre de Mobox tal con la X al final. O sea, Mobox. Ahora sí, volviendo a presentarme, ustedes saben que yo soy creadora de contenido. No muy frecuente, pero aún así. Hoy trabajo en un universo eterno de Five Nights at Freddy's. Hago animaciones, ya sea de la saga de FNAF, que ahorita no he hecho porque pues el copyright pega duro. Hago animaciones, ya sea de la saga de FNAF, como dije. Animaciones propias, como la más reciente de Hannah y Bonnie, llamada Being Allergit. Y actualmente estoy siendo una creadora de contenido freelancers de fandom de Has Been Outed y Hello Babos. En el cual tengo dos cómics que podrían leer en la descripción. Pero bueno, continuando. Hoy vengo a traer una colaboración que estaba pensando en si tomarlo o no. Porque pues la semana estuve toda ocupada con la animación más reciente que subí a mi canal. Pero pues al final sí me desocupé de lo previsto. Decidí hacer esta colaboración. Así que lo que vamos a ver hoy va a ser una review de Ataveta Intagvo SW. Sé que muchos de ustedes dirán que ya he sacado muchas colaboraciones. Pero siento yo que en parte esto ayuda a mucha gente interesada en conseguir una Ataveta que pueda adaptarse a sus comodidades. Anteriormente mi canal no iba a ser de colaboraciones o algo así. Pero esto podría beneficiar a muchos que están interesados. Así como yo de joven. Que veía videos y yo me preguntaba cómo lo hacían. Cómo hacían ese trazado y todo. Y me di cuenta que era con Atavetas. Nada es imposible y pueden conseguir estas Atavetas. Por un precio económico. En especial de la marca de Parveo. Que realmente espero que tenga su reconocimiento. Porque es súper económica y tiene productos de calidad. Debo decir que al principio sí me estaba costando un poco a ver la caja. Pero supongo yo que eso es súper normal. Porque pues estamos hablando de algo que venía sellado completamente. Entonces sea presión hizo que se cerrara. Pero aquí por fin pude abrirla. Aquí podemos ver que el color sí es el morado lila. Así que de poco a poco vamos a ir sacándola. Encima está esta esponja protectora. Como ya hemos visto en varias de mis atavetas. La quitamos y aquí está perfectamente sellada. Quiero mostrarles de primera mano porque la verdad es algo que me encantó. O sea, más por los colores pastel. Tiene su ruedita. Esta base para el lápiz. Y la etiqueta que luego quiero hacer un... No sé cómo se diga de audio. Este es el manual de instrucciones. La garantía. Aquí podemos ver cómo funciona. Está en chino. Que yo entiendo perfectamente el chino. Como saben. Es mentira. El lápiz. Que primordialmente fue uno de mis mayores encantos. Se ve tan soft. Tan bebé. Lo pondremos aquí de mientras. Y junto a Yata Beata. Para que destaque mucho el diseño. El manual también encima. No se preocupen. Tiene la protectora. El cable para conectarlo. Ya así que no se acostumbran. O su computadora no tiene el acceso de YouTube. Tenemos como seis puntillas. Y el adaptador para el teléfono. Este va a servir a los. Que dibujaban en Yata Beata. O teléfono claramente. Los pondremos aquí encima. No se preocupen. Como dije. Tiene el plástico protector. Me encantan estas fibras que tiene Yata Beata por detrás. Porque la hace sentir como muy suave. Y tengo un aspecto con las fibras. Anteriormente Parvio ya había sacado una tabelleta como esta. Pero la diferencia es que la tabelleta que ya habían sacado. No tenía una opción de Bluetooth. Entonces creo. Y puede facilitar demasiado a las personas. Que necesitan una. Sin tener que tener el cable estorbándoles en la zona de trabajo. En esta parte estaba viendo si el cable funcionaba con la tabelleta. Pero me di cuenta de que no tenía drivers todavía. Entonces tuve que asegurarme. Y revisar en el manual de cómo funcionaba la tabelleta. Entonces una parte que yo no me había dado cuenta. Es que tenía un botón de encendido. Entonces estuve viendo las instrucciones de cómo conectarlo al sistema de Bluetooth que tenía la tabelleta. Y ahí estaban los dos foquitos que debían encenderse. Entonces tuve que asegurarme perfectamente primero. Claro, primero tuve que pedir los drivers. Y si ustedes no saben cómo conseguir los drivers. Ya les enseño yo muy fácilmente. Nada más tienen que meterse a la página de drivers de Parveo. Ese único que deben de poner en el buscador. Parveo Drivers. Yo directamente les tuve que pedir a la que me contactó. Entonces pues fue más sencillo, ¿no? Y ya si quieren ver las tabelletas. Pues aquí les dejo. Nada más ponen Parveo. Y se van a atender. Uuuu. Ojalá Parveo me cuelga a ver para una de esas tabellotas grandes. Bueno, aquí pueden ver las ofertas. Pueden ver lo demás. Y aquí este es el que había mencionado antes. Este es el que me encantaría. Pero bueno, yéndonos de lado. Vamos a hacer el experimento para probar la tabelleta. Y ver qué tan cómoda suele ser para el uso de un dibujante. Porque sí, soy dibujante. No soy artista. Entonces vamos a experimentar ahora. Voy a tener que hacer un acomodo en mis cosas. Y ahora vuelvemos. Pues lo primero que tienen que hacer es agregar un dispositivo nuevo. Y tienen que asegurarse de que este sea el dispositivo que ustedes quieren conectar. No es mucho trabajo si se lo quedan pensando. Entonces pues es suficiente para que sepan que es de Atabelleta. Y ya con esto, ya se instalaron los drivers. Será suficiente para que puedan empezar a utilizar. El dibujo que estoy haciendo ahora fue más que nada con la inspiración del anterior que tuve. Con la tabelleta Intagbo X7. Que fue referente a un fedino con estética de la tabelleta. Entonces lo que quise hacer con la nueva tabelleta que llegó hoy. Fue hacer otro menino con un estudio similar. Pero ahora con tonos morados. Y un piquito diferente de lo que vimos en la otra. Pero ya se aseguro que este dibujo realmente me encantó como quedó al final. Sé que no es muy detallado o así. Pero creo que es mejor algo que puedan verse algunos detalles. En lugar de estar todo saturado de cosas. Y añadido de las estrellas. Porque la portada de la tabelleta. Al menos de su caja. Es una persona ahí dibujando estrellas en el cielo. Entonces yo pues también como que hago mi versión. Una de las especificaciones que me gustaría dar de Intagbo SW. Son las siguientes. Y perdón, probaré encima de SpicePaint. En primer lugar no necesita de batería. Ya que tiene resonancia magnética. Es como los pizarrones que nos vendían en la feria. Y eran mágicos. Pero eso era UD pegándose. Pero en este caso es más profesional. No se preocupen. El lápiz está idus que tiene otorgando al usuario. Una experiencia de dibujo similar al tradicional. Así que este será un gran apoyo para quienes se acostumbran más al tradicional. Tiene una sensibilidad de presión de. Y escuchen esto. No es de 8192 como varias tabelletas. Es de 16384. Lo que hace que la presión sea más visible todavía. Lo más destacable es que no necesita de un cable de conexión. Ya que el dispositivo accede como un dispositivo Vue2. Y puedes dibujar sin estar teniendo problemas con el cable. Lo que sí necesita batería es el sistema de Vue2. Pero no se preocupen porque tarda como 10 horas cargada. Las técnicas customizadas que desde que hicieron esto me he estado tan bendecida con ellos por el libre acceso. Y finalmente es compatible con Mac y el sistema operativo de Android. Y bueno aquí tenemos el resultado. Finalmente a mí como ya les mencioné me encantó este dibujo. Y la verdad no esperaba de menos porque la tabelleta me hizo dibujar cómodamente. Pues yo espero que le den una oportunidad a esta tabelleta. Que si la recomiendo, sí la recomiendo demasiado. Ahora sí para la gente que está saliendo del tradicional y quiere meterse más al digital. Además de que también va a ser necesaria porque veo que sí hay mucha gente que a veces le estorba el cable de la tabelleta. Y lo andan moviendo de un lado a otro y a veces se desgasta. Entonces finalmente como tiene entrada de cargador, de los teléfonos y todo esto. Creo que va a ser suficiente para todos los que realmente quieran empezar con esto de digital. Y como les digo, yo le agradezco muchísimo a Parveo por haber querido promocionar en mi canal esta colaboración. Entonces yo más que nada les agradezco. Ojalá un día me toque hacer una colaboración con una tabelleta de esas grandotas. Porque la verdad me encantaría. Creo que ya estoy al nivel. Y simplemente como dije, les quiero agradecer. Y yo espero que esto les ayude mucho para elegir un material para dibujar. Así que sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.